El director de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro, informó el miércoles 5 de abril, que 26 empresas nacionales e internacionales, están interesadas en construir la planta industrial de carbonato de litio en Uyuni, Hotsi. Son 26 empresas, tenemos 4 empresas de China, 2 de Alemania, una de Finlandia, una empresa rusa, una empresa coreana, 2 empresas vinculadas a consorcios españoles, y otras 2 vinculadas a un consorcio con sede en México, el resto son empresas nacionales. Lo que estamos buscando es la mejor empresa, que tenga la mejor experiencia y las mejores condiciones, para construir y montar nuestra planta de carbonato de litio. Remarcó la autoridad, la firma seleccionada estará encargada de la construcción de la planta de carbonato de litio, por lo que solo prestará un servicio al Estado. Se espera que en dos semanas, concluya el proceso de preselección de las empresas que pasen a la segunda etapa de presentación de propuestas.